Debajo tenemos los practiquísimos posalatas o posavasos, ya que no ocupan lugar cuando no se utilizan y además tienen una posibilidad de adaptarse a la medida del vaso o la lata que uno tenga que utilizar. Por debajo del mismo hay una bandejita portaobjetos. Nos sirvió para llevar los cassettes que tuvimos que desempolvar porque ya creíamos que no se usaban los cassettes en los autos, pero nos encontramos que Volkswagen todavía sigue equipando a sus autos aún de alta gama con pasacassette y cargador de CD opcional, pero no viene de serie en un auto que creemos debería ser equipamiento básico ya, un CD. Hay autos del segmento A que ya vienen con CD de fábrica. Por debajo tenemos el comando de lo que es la calefacción o ventilación del automóvil, como nos gusta, por teclas de eficaz funcionamiento. Y aquí lo que funciona como bandeja portaobjetos, si uno es fumador, bueno, lo puede transformar en cenicero y encendedor. Entre ambas butacas delanteras, el Golf cuenta con un generosísimo apoyabrazos que tiene además una pequeña bandejita portaobjetos. Esto resulta práctico si usted, por ejemplo, viene viajando como nosotros que estábamos volviendo de San Rafael por la ruta 188, donde no hay nadie. Entonces sí, una vez que usted puso la quinta, puede descansar el brazo de esta forma. Pero para manejar y pasar cambios no es recomendable por su ubicación y entonces se puede plegar hacia atrás. Y ya que hablamos de pasar cambios, bueno, llegamos a la caja de cambios. Realmente excelente en su funcionamiento, cambios cortos, muy precisos, con una marcha atrás que funciona presionando la palanca hacia abajo. Y una caja que no nos trajo ningún tipo de problemas y uno de los puntos que más nos gustaron del auto, entre muchos que nos gustaron del mismo. Por detrás tenemos una pequeña bandejita portaobjetos, el comando de apertura del tanque de combustible, freno de estacionamiento y otra bandejita con portamonedas. Que además tiene la posibilidad de removerse la base del mismo para efectuar una limpieza mejor del automóvil. Las cuatro manijas internas del Volkswagen Golf tienen el sistema muy suave de regreso para evitar el golpe, el latigazo como vienen otros autos. Un toque de calidad y distinción. Como también los espejos de los parasoles, donde cuando se abre el mismo se enciende la luz, tanto sea para conductor como para el acompañante. Y aquí tenemos los plafones de luces individuales o también la luz general del vehículo. Es correcta la medida de seguridad del apoyacabeza, ya que no solo regula en altura, sino que además es pivotante para lograr su función. Y los cinturones delanteros también tienen regulación en altura. Vamos a ver ahora donde viaja el acompañante. Un muy buen ángulo de apertura de la puerta, casi a 90 grados. Fácil acceso. Butacas cómodas, como dijimos, a diferencia de la que tenía el 1.6. También la del acompañante regula en altura. La guantera tiene llave, tiene luz, una capacidad correcta y un lugar especial para albergar el completísimo manual de instrucciones del Volkswagen Golf. Con un sitio exprofeso para ello. Por encima de la misma tenemos el airbag del acompañante y una más de las salidas del aire acondicionado o calefacción. El espacio para las piernas es muy bueno, lo mismo que la altura de la cabeza al techo. Y ahora tenemos la butaca absolutamente tirada hacia atrás. Si la corremos un poquito para adelante, vamos a ver que tenemos todavía un espacio correcto para las piernas, aunque la habitabilidad es la justa. Y vamos a ver ahora cómo queda el espacio para las plazas traseras. Subimos a las plazas traseras desde el puesto del lado del acompañante. El acceso es correcto y recién le mostramos cómo habíamos dejado la butaca del conductor en caso de que éste tenga que dejar espacio a un adulto. Nosotros no encontramos problemas de habitabilidad en el Golf. Realmente un adulto de 1,80m tiene espacio para las piernas, tiene espacio para las rodillas. El de adelante le mostramos que viajaba cómodo. Si uno cierra la puerta no se encuentra encapsulado dentro del auto, la cabeza no toca contra el techo. Y además, si viajan una o dos personas, tenemos la posibilidad de rebatir este brazo del asiento trasero como un generoso apoyabrazos y también en el interior del mismo hay una bandejita para llevar algunos objetos o pertenencias personales. Además tenemos un cenicero, hay luz de lectura en ambos lados de las plazas traseras, levantavidros eléctricos, hay bolsitas para llevar revistas, diarios o mapas en el auto, cinturones de seguridad inerciales y dos apoyacabezas que a lo mejor debería traer un tercero ya de serie. Para dos personas el auto es ideal, para tres o cuatro se viaja bien, cinco ya no. Pero realmente aquí hemos viajado en algunos cientos de kilómetros, tres personas cómodamente y no lo vemos como un problema, sino como un punto correcto del auto. Además, desde la llegada del Bora, quien quiere un auto más grande, con más capacidad de baúl y gusta del Golf, tiene la versión tres volúmenes. Resta por ver el baúl del Volkswagen Golf, una apertura muy sencillita y además una altura muy buena de la puerta que permite hasta los de casi un metro noventa trabajar cómodamente aquí. El baúl es correcto, estamos hablando de un auto de dos volúmenes, donde la capacidad de carga para una familia es buena. Como dijimos antes, quien quiera más capacidad ahora tiene el Bora, que ya viene con baúl. Del lado izquierdo hay una cintita para abrochar algún bidón, por ejemplo, de aceite o alguna cosa que usted no quiere que se vuelque. Y la cubierta de auxilio se encuentra correctamente ubicada por debajo del piso. Lo único que, si bien es una cubierta igual a la que tiene el auto, la llanta no es de lesión y es de chapa. Viene con un completo kit de herramientas y del lado derecho tenemos la luz para el baúl y una práctica toma de 12 volt que se puede acceder a la misma desde aquí. Si usted necesita más capacidad de carga y eventualmente no viajan cuatro personas, tenemos la posibilidad de remover los respaldos traseros en un tercio o dos tercios y de esta forma aumentar la capacidad de carga de un baúl que consideramos que es correcto para el segmento y para lo que es el auto bicuero. El motor es ya un clásico dentro del grupo Volkswagen. Se trata del probado y confiable cuatro cilindros de 1896 centímetros cúbicos, 19,5 a 1 de relación de compresión, con turbo más intercooler y de inyección directa, dos válvulas por cilindro y 90 CB DIN a 4000 revoluciones por minuto, lo que es un alto régimen para un diésel. El torque, en cambio, se halla a tan solo 1.900 vueltas y es de 21,4 kilográmetros, aunque ya empuja bien desde antes. El encendido es instantáneo y a pesar de no ser de última tecnología, tiene un comportamiento destacado y es muy silencioso. Incluso hay gente que ni siquiera descubre que es un gasolero al viajar en él. Si hablamos de viajar, hay que decir que nosotros hicimos un periplo tan extenso como agradable. San Rafael Mendoza nos permitió, una vez más, disfrutar de unos espectaculares paisajes, ya sea camino al soñado o recorriendo el cañón del río Atuel. El comportamiento rutero de este golf es magnífico, tanto en tenida direccional como en curva, incluyendo las que se pueden negociar en la cordillera de los Andes mendocinos. Los memoriosos tal vez recuerden que la tenida fue criticada en el test del Golf 1.6 Nasta y era debido a sus cubiertas. El 1.6 montaba 175.80.14 con un perfil muy alto. Este TDI calza las 195.65.15 y el cambio es notable. Viaja firme, muy bien apoyado y además le sobra chasis, ya que este motor TDI es el menos potente de la gama con sus 90 caballos. Y aquí llegamos a un punto en el que vale la pena detenerse. El Golf TDI se ha quedado atrás en potencia ofrecida. El Megane ofrece 100 caballos, 105 el Brava de Fiat y con 110 puede adquirirse a su primo, el Seat León, al igual que al Audi A3 TDI. Esta verdad tan cierta en los papeles, pierde fuerza en el día a día. Con los 90 caballos el Golf se mueve con soltura. Tal vez haya un público que quiera ese plus de potencia del motor de 110 caballos, pero hay que ver cuántos estarían dispuestos a pagarlo. Si Volkswagen no lo ofrece, no deberán ser tanto los interesados. En ruta también se lucen las suspensiones independientes en las cuatro ruedas y hay que mencionar que la caja de cambios es la MQ, producida en la planta de Volkswagen en Córdoba, Argentina. Otro punto más a favor de este TDI y que no lo contaba el 1.6 NAFTA evaluado hace dos años. También es muy buena la insonorización, tanto sea en ruta como en ciudad, donde no se deja filtraciones de viento al interior y mucho menos sonido a diésel del motor.